José Ángel, aquí en directo para el tiempo de Juego Asturias. Un mal debut, ¿no?, para comenzar la andadura en el Real Oviedo. Evidentemente. Veníamos a por los tres puntos. No ha podido ser. Se nos escapa una gran oportunidad de sumar. Un partido que, bueno, que de haber estado más acertados, creo que lo podíamos haber sacado adelante. Y como tú dices, pues no hemos obtenido lo que hemos venido a buscar. Se han visto dos caras del equipo. Una primera parte donde no ha estado bien el conjunto azul y la segunda parte donde sí ha habido una reacción. Sí, es cierto. Anasí el primer tiempo sin estar bien, sobre todo con balón. En defensa, pues bueno, la estrategia que hemos encajado el gol y ellos, es verdad que nos tenían en nuestro campo, pero lanzando estrategias. Pero no se ve ya tampoco que había ocasiones en el partido. Creo que el segundo tiempo hemos salido con mucho más brío, con mucha más energía, mucho más decididos. Y hemos tenido opciones de sobra para empatar y para más. Opciones más que de sobra. Luego ya sabemos que el fútbol es acierto o desacierto. Y en este caso, pues nosotros no hemos tenido acierto, ellos sí. Y también sabemos que en el fútbol lo que valen son los puntos. De lo que has visto hoy, Cugo, ¿qué es lo que más te preocupa de cara al futuro? ¿Qué es lo que...? A ver, vamos a mejorar en todo. Vamos a mejorar. Estábamos intentando toda la semana buscar la puerta a cero, ser más sólidos. Y bueno, pues hemos encajado un gol de una manera demasiado fácil para lo que es la categoría. Veamos que todo el mundo lo trabaja, pero ahí tenemos que ser más fuertes. Luego a partir de ahí, repito, voy a rescatar todo lo que pueda. En segundo tiempo, repito, que el equipo ha ido a por todo y me voy a quedar con eso, no con lo que me preocupa. Me voy a quedar con que el equipo quiere y el equipo ha tenido opciones de sobra, repito, para darle la vuelta a esto. Así que ahora vamos a pensar en preparar bien la semana. Y yo sabía que aquí no venía para una semana y que era una final, os lo dije desde el primer día. Evidentemente no estoy nada contento, pero evidentemente pienso y piensa más convencido, pero convencido de que hay tiempo para mucho y hay que pensar en el Tenerife y preparar bien la semana. Buenas, Coco. ¿A qué achacas el cambio al descanso, o sea, las dos imágenes? ¿Más mérito de luego a la primera parte o de mérito del equipo? Bueno, al final yo creo que es las dos, ¿no? No sabes nunca si es porque aprietan bien, si porque te someten o porque están más frescos o porque tú, no sé, está claro que a nosotros nos ha faltado soltura con la pelota en el primer tiempo, soltarnos un poco más, tener un poquito más de confianza y también conectarnos con los puntas, ¿no? Creo que el segundo tiempo también la salida de Marco nos ha dado mucho, ha salido con mucho brío, mucha energía, muy bien, muy decidido. Y luego pues hemos salido capaces, yo creo que hemos estado, además de la energía, hemos estado algo mejor posicionados a la hora de poder jugar, de poder combinar, de poder conectar, ¿no? Con la gente dentro para llevar luego fuera. No sé, al final son muchas cosas. Está claro que te quedas explicando siempre, pero repito que si hubiese acertado hablaríamos de otras cosas, no hemos acertado pues nada, no a bajar la cabeza, pero a asumir lo que venga y mañana a entrenar. Coco, el equipo lleva 42 goles en contra, lleva sin dejar a Portacero desde noviembre, ¿cómo será esta defensa? No tengo la sensación de que el equipo ha estado mal en defensa, no tengo la sensación, no tengo. Creo que nos han rematado esa, y luego al final, igual con las contras, es verdad que ya arriesgando han tenido alguna ocasión, pero quitando alguna estrategia no tengo la sensación de que el equipo hoy ha estado mal en defensa. Creo que el primer tiempo nos ha faltado salida con el balón, pero en defensa creo que el equipo en líneas generales no ha sufrido, hoy por lo menos, no ha sufrido. Quedan 13 partidos, a toda esta gente que vino hoy, que se ha ido muy cabreada, ¿qué se le puede decir para que crea en la salvación todavía? Pues esta gente, pues bueno, sabemos cómo son los aficionados, cómo sufren, cómo se divierten cuando se gana, y hoy pues nos vamos todos cabreados, ellos, no sé, bueno, todos, ni primeros ni primeros ni segundos, todos nos vamos de muy mal humor, pero ellos saben que, como se ha visto en el segundo tiempo, que aquí todo el mundo va a dar la cara y que aquí todo el mundo va a ir, todo el mundo va a ir, va a ir hacia adelante y va a intentar, eso todo el mundo lo sabe, repito, como se ha visto en el segundo tiempo. Y lo único que les podemos decir es que el domingo que viene vamos a ir. José Ángel, el equipo que da ahora más de un partido de la salvación, ¿cómo se gestiona eso como entrenador durante la semana? Pues quitándonos basura, quitándonos basura de la cabeza y entrenando, yo no conozco otro sistema, creo que el equipo tiene argumentos, tiene argumentos para sacar partidos y para ganar cualquier partido, cualquier partido, y el equipo tiene argumentos para ganar el domingo que viene, así que vamos a ir a por ello, prepararnos bien y trabajar bien, ser fuertes, conceder poco y luego estar acertados. ¿Cómo se trabaja? Pues entrenando, yo no sé, de otra manera. Y por lo demás, repito, que quitándonos la basura de la cabeza y sin pensar que esto se ha acabado, para nada además.